Muy bien, estos son algunos de los temas que estaremos compartiendo en el transcurso de esta edición del jueves. Y comenzamos con información del ámbito educativo. Nos dirigimos hasta el NENIS, que funciona prácticamente en el predio de la escuela número 254 sobre avenida Paraguay. La directora nos indicó que estuvieron reunidos con los padres a los fines de dejar bien establecido que tanto para el ingreso como para el egreso de los niños que asisten a la salita de 4 y 5 años tendrá que ser con la presencia de los padres. Aunque parezca mentira, son muchos los tutores que se relajan en la cumplimentación del retiro de sus hijos de la escuela y muchas veces el docente tiene que quedarse a esperar la llegada de los mismos. Esto no corresponde. Y paralelamente, un pedido muy especial. La escuelita, las salitas, los pequeños necesitan de juguetes. Todos los padres colaboran con la entrega de algún elemento para que puedan jugar, pero nunca es suficiente. Así que, si existe algún ciudadano de buen corazón que tenga juguetes para donarlos, lo puede hacer a las salitas del NENIS de nuestra localidad. Sobre este tema, compartimos información con la directora Natalia Medeiros. Bueno, tanto en el ingreso como en la salida, sí. Se solicita al padre, tenemos el reglamento justamente, de que todo el tiempo esté con el niño y ingrese a saludar a la bandera o así mismo cuando sale, permanezca en la institución, hasta el saludo de la bandera y cada maestra se acerca hasta el portón con su grupo de niños. En esta oportunidad en la sede tenemos dos portones. Entonces, como somos tantos, descomprimimos la salida destinando el portón de arriba para las salas de cinco, donde los padres ingresan a la parte techada y los niños de cuatro salen por el portón de abajo. Entonces ya cada padre espera que la maestra llame a su hijo y ahí se lo retira. Si el padre no está, el niño no sale de la institución, se queda con la maestra hasta que llegue el padre. Hemos hecho las reuniones pertinentes, nos hemos tomado el tiempo de leer la reglamentación, de notificarles cómo vamos a trabajar y hasta ahora no hemos presentado ninguna eventualidad, no así el año pasado, pero justamente por eso se le explica justamente por qué procedemos de tal forma por seguridad de los niños. Cuando nosotros inscribimos, siempre se solicita la colaboración de los padres. También en las entrevistas, ahí también tenemos un pedacito destinado a eso, colaboración en cuanto a qué, elementos de limpieza, el mismo trabajo, porque si no tengo el dinero para dar, puedo decir, bueno, yo no puedo pagar o no puedo darle a la lavandina o el detergente, pero vengo ahí y le limpio la sala. Entonces, entre mano de obra y elementos que puedan colaborar, siempre estamos manteniendo el edificio. Y en cuanto a juguetes didácticos, las chicas se organizan viendo sus necesidades primero, piden colaboración a los padres, ellos colaboran también con diferentes eventos, por ejemplo, este viernes hacemos ventas de pizzas y todo lo recaudado es invertido para beneficio de los niños, en juegos o arreglos de muebles, o los padres que vienen a pintar. Hay un grupo de padres que está viniendo a arreglar el parquecito de arriba, porque como la escuela es muy grande, necesitamos más espacios de juego y, bueno, se toman el trabajo justamente de dejar domingos, feriados, y vienen tantos maestras como padres. Es una comunidad que está trabajando mucho para eso. Y si hay alguien en la comunidad que quiera donar juguetes, bienvenido sea.